Mi compañero Juan Pinilla y la gran Lucía Soca Y como no, vamos a despedirnos con el puño lalto que es lo que nos viene ahora Así que todos vosotros ese puño bien arriba, que se note donde estamos A ver como dice Sube por favor Dice así Vamos a la calle y grita Levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Vamos a la calle y grita Levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Vamos a la calle y grita Levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Con esa fuerza que lucha y elota a los traidores que robaron Tantos años de memoria, seguiré con las ideas que aprendí De mar o mar, de la mano del obrero, construyendo al capital Lo que no puedo hacer es quedarme aquí sin decir nada Te quiero armarme con mi cara y caminar hasta vencer, y caminar hasta vencer Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Esto es por ti, por ti, por el futuro Seguiré, que tienden versos de mi querida, pa'é Cargando rimas contables, no me interesan el recuerdo Seguiré, calparé a la primera línea de fin Hasta la victoria siempre, como dijo el comandante Lo que no puedo hacer es quedarme aquí sin decir nada Te quiero armarme con mi cara y caminar hasta vencer, y caminar hasta vencer Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Vamos, sal a la calle y grita, levanta el puño, vamos Esto es por ti, por mí, por el futuro Hasta siempre compañeros, muchísimas gracias ¡Viva la lucha obrera! ¡Y viva la república! Lucía Soca, Enrique Melgares, Juan Pirilla Esto siempre a mí, para todos ustedes Muchísimas gracias y hasta siempre compañeros ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! Gracias por ver el video.